El pasado 14 de febrero se dio a conocer el listado de las 10 jugadoras de baloncesto universitario de Estados Unidos, finalistas por sus valores tanto dentro como fuera de la cancha, al Senior Class Hour, y entre ellas se encuentra la huivense Leticia Romero González. Para optar a este prestigioso galardón, las baloncestistas deben militar en la División 1 de la NSA y además la organización se centra en cuatro aspectos que consideran de excelencia como son la comunidad, el aula, el carácter y que las candidatas deben usar plataformas para ser líderes en sus centros de estudio. Las finalistas fueron elegidas por los medios de comunicación norteamericanos entre las 30 candidatas anunciadas el pasado mes de enero y la votación popular, abierta hasta el próximo día 20 de marzo, a través de cualquier dispositivo excepto el teléfono móvil, se contabilizará junto a los propios medios y los principales entrenadores y entrenadoras de la División 1 de la Liga Universitaria de Baloncesto. El resultado final será público durante la Final Four femenina de la NSA. Para votar por Leticia Romero González se permite un solo voto al día, se debe acceder a la web www.seniorclasshour.com en la sección Vote que se encuentra en la parte superior de la página. Tras participar en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro 2016, donde conquistó la medalla de plata con la selección española, Leticia Romero González ha convertido en líder de las Seminoles de la Universidad de Florida State y es una de las tres capitanas de su equipo.